Habitantes de la Colonia Reforma Agraria de Santa Cruz, Mojocotlán, denunciaron que los integrantes de la organización Frente Popular 14 de junio, después de haber sido expulsados de esa chila, se refugiaron en esta demarcación, desde donde pretenden continuar con sus malas prácticas por las que fueron corridos, como lo son la venta de drogas y los atracos a transeúntes. De alguna manera uno ya no puede andar por las calles así como así, porque por ejemplo acá, hace como dos meses, en febrero vinieron a balacear por esta zona, entonces imagínese uno está durmiendo porque ya era noche y de repente que te despiertan las detonaciones y que veas que la bala traspasa y que da hasta tu ventana, ya no puede uno dormir en paz. Hace unos días en el jardín de niños de acá de la escuela se estaban robando unos niños, a un niño. Entonces ya no está uno seguro. ¿Por qué aumentó la violencia, la delincuencia? Pues pueden ser muchos factores, pero si hubiera o si las autoridades hicieran algo más, creo que podemos estar más tranquilos. De acuerdo con los afectados desde que han hecho presencia los mototaxistas de esta organización en la colonia, la inseguridad se ha disparado progresivamente hasta recrudecerse. Los colonos dijeron sentirse rehenes de esta situación, al ser víctimas constantes de delitos como asaltos a mano armada, violaciones y roba a domicilios. Pues son más asaltos, eso es lo que predomina. Que vayas caminando, te roben el celular, te roben la bolsa del mandato, es lo que más predomina. Sostuvieron que tienen plenamente identificados a los delincuentes, que se hacen pasar por simples mototaxistas para cometer sus fechorías. Además, les consta que distribuyen drogas o las consumen en sus unidades. Circulan a exceso de velocidad y son muy poco tolerantes con los demás conductores, que a la menor provocación estallan en insultos y agresiones. Es preocupante que pases tú en la calle, que vayas tú con tus hijos y que te digan o que veas a personas que se están drogando en la calle, que están tomando, que están a unos metros de la escuela. Eso es alarmante. Por lo anterior, hicieron un llamado urgente a las autoridades para regular ese servicio y acreditar a los conductores de estas unidades. Aclararon que no pretenden expulsarlos a todos, pues hay quienes sí prestan el servicio correctamente a la ciudadanía, ya que es indispensable, pero necesitan que deponen el padrón de los más decimototaxistas con sus respectivas unidades que circulan en la zona. Decir que todos los mototaxistas están involucrados en esto sería algo erróneo, pero hay parte que sí. Así como hay mototaxistas que son jóvenes y que van por la carretera rebasando, no tienen cuidado, no respetan el semáforo, no respetan al peatón, así hay personas también de que también venden drogas o que simplemente no es necesario que veamos que venden drogas, sino que van fumando la marihuana. ¿Por qué? Porque te das cuenta por el olor. Cabe resaltar que los colonos se mostraron temerosos ante los cocinamientos de este medio informativo. Otros fueron indiferentes al señalar que han denunciado en múltiples ocasiones esta problemática, sin que ninguna autoridad haga algo al respecto. Con imágenes de Pablo Cruz informó para MBM Televisión, Francisco Márquez.